que Margarita Cedeño sea la candidata del danilismo a la presidencia de la república no solo ha dado mucho que hablar sino que también está ocasionando grandes problemas en ese mismo partido y ahora Margot se enfrenta quizás a su obstáculo más grande, Felucho Jiménez. Acompáñame en esta entrega de Impolíticamente Correcto a saber cómo Felucho podría echarle un jabón en el sancocho al danilismo con Margarita. Miren, yo voy a decir o a revelar algo que sé que a mucha gente le va a caer de sorpresa pero los afiches están ahí, los datos están, ¿no? Para todo aquel que quiere investigar y corroborar que es así como voy a decir a continuación. La figura más importante del PLD justo después de Juan Bosch no era Temístocles Montaz, no era Danilo Medina, no era Leonel Fernández, no era Reinaldo Pared Pérez. La figura más preponderante en ese partido era Felucho Jiménez. En el año mil novecientos noventa, Felucho fue candidato a síndico, oigan bien, candidato a síndico por el PLD, lo que en aquel entonces no era poca cosa. Quien salió a ser el escudo que aguantó todas las críticas y ataques del balaguerismo tras el susodicho fraude del mil novecientos noventa, fue Felucho Jiménez. Quien introdujo a la opinión pública a Leonel Fernández fue Felucho Jiménez. Busquen las fílmicas de las primeras apariciones de Leonel y se van a percatar de algo. Ahí estaba Felucho. Pero no solo su presencia, sino que también fíjense en la interacción entre Leonel y Felucho. Para todo aquel que tiene conocimiento de la comunicación política o de la psicología de la comunicación también, se va a percatar al vuelo de que Felucho era ese elemento que psicológicamente le daba confianza a Leonel. En otras palabras, Felucho Jiménez fue el mentor de la mediático de Leonel. Es importante comenzar dejando esto claro, que sé que es una tecla que pocas veces o ninguna se ha tocado en la historia política reciente. Porque cuando hablamos del PLD, lo que nos queda es una historia superficial en la cual se ve a un Leonel Fernández que es el heredero natural de Juan Bosch. Pero cuando nos vamos atrás, a 1990, y vemos a un Felucho Jiménez siendo candidato a síndico de ese partido, mientras que Leonel Fernández es una figura desconocida hacia afuera. La conclusión o respuesta de esa dicotomía es que en efecto, Felucho Jiménez era la figura más importante de ese partido. Luego de dicho esto, vamos a hacer un viaje al interior de la mente de Felucho Jiménez. Lo otro que tenemos que establecer es que quizás para muchos, Felucho siempre se sobredimensionó. Pero yo digo que afirmar eso es ser mezquino con Felucho Jiménez. Porque la realidad es que Felucho no tiene absolutamente nada que envidiarle a Temístocles Montaz, a Leonel Fernández, a Danilo Medina o a Reinaldo Pared Pérez. Es un elemento en ese grupo que estaba a la par o por encima de ellos. No voy a hablar ahora de cuál fue ese proceso histórico que terminó haciendo que Felucho fuese un segundo, cuando en verdad tenía todos los méritos para continuar siendo el primero que él comenzó siendo, el heredero natural de Juan Bosch. Ese es otro capítulo. Ahora, cuando una persona que está a la par o por encima en condiciones políticas e intelectuales que fulano o mengano, ve como ese fulano o mengano, en este caso Danilo y Leonel Fernández, llegan primero que él a digamos la meta más preciada en la política que es ser mandatario de una nación. Casi siempre esa persona toma eso a mal y crea un resentimiento. Yo no sé qué ocurrió en el caso de Felucho o cómo él terminó procesando eso, pero lo cierto es que ya uno no ve forma alguna, diríamos que es imposible que Felucho llegue a ser presidente del país. Por lo tanto, con esto, damos por hecho que en efecto, Felucho, a pesar de tener las mismas o mejores condiciones que ellos dos, tuvo que quedarse resignado, aceptando ser un eterno segundo. Ahora bien, Felucho de cara a Margarita. En el año 2011, cuando se hizo el globo de ensayo, y esto ya algunos lo saben, cuando se hizo el globo de ensayo de Margarita para que fuese la candidata presidencial del PLD por encima de Danilo, el primer gran opositor a ese experimento fue Felucho Jiménez. Hay una anécdota que se menciona mucho de que él le llamó la atención a Leonel Fernández en el comité político en torno al experimento Margarita, que lo tuteó delante de todos siendo el presidente, pero eso a mí no me asombra, no me impresiona, porque estamos hablando de Felucho Jiménez, quien era el heredero natural de Juan Bosch, y no sólo eso, que Felucho nunca se sintió, digamos, por debajo de Leonel siendo presidente, ni por debajo de Danilo siendo mandatario, porque su esquema mental era el de iguales, o superior en su foro interno, pero en todo caso iguales. Ahora, lo que no se dice es que ese señalamiento público, o público entre ellos, los que estaban ahí del comité político hacia Leonel fue más allá de simplemente cuestionar o consultar a Leonel sobre la posibilidad de que su esposa fuese la candidata. Ese señalamiento fue una interacción de Felucho hacia Leonel en unos términos violentos. Pero ahí lo dejo. El punto es que Felucho nunca sintió respeto político hacia Margarita Sedeño. Él siempre la vio como la mujer que usó de trampolín a su esposo. Por eso, el presidente en ese caso. Por eso el tuit aquel en el cual él cuestiona el rol de la mujer en un contexto en el cual se está hablando de Margarita, diciendo que a la misma le corresponde estar pendiente a las labores domésticas. Tuit por el cual él tuvo que disculparse luego. Pero el metamensaje que él envió ahí fue muy básico. Margarita, en vez de estar pensando en cuestiones políticas, debería estar pendiente a su hogar. Eso fue lo que él quiso decir, sin mencionarla directamente, pero luego se disculpó. Digo todo esto porque tiene que quedar bastante claro que Felucho Jiménez nunca respetó a Margarita. Y la pregunta que nos hacemos. La va a respetar políticamente ahora por el hecho de que sea la candidata de su amigo Danilo Medina el que permitió que su hijo fuese, digamos, admitido en el comité político. Miren, ahí la cosa se pone un poco ambigua, pero a mí en particular me da por responder categóricamente que no. El sentimiento, la apreciación que tenía Felucho de cara a Margarita en aquel entonces es la misma que él tiene ahora en este tiempo presente. Y eso le complica las cosas a Margot. Y ahora pasamos a decir por qué. Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica de manera ininterrumpida. Una sola inversión, una gran solución, con veinticinco años de garantía. El número está en pantalla ahora mismo para que llames a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Farmacia Medicar GBC abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un veinte por ciento de descuento y también multiplicándose por todo el país. Qué buena noticia. Por eso es la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC. Miren, Felucho Jiménez es uno de esos pocos elementos de ese comité político. Y digo elementos como variable, nada despectivo por si acaso. Que tiene un muy buen networking con los sectores de poder porque él supo manejarse con los mismos. Estoy hablando el empresariado. Una candidatura de Margarita Sedeño en momentos en los cuales a Danilo Medina se le está acercando para cortarle la centrífuga de recursos que él pueda utilizar. Es ese factor lo que hace que una persona que tenga tan buenas relaciones con el empresariado se convierta a su vez entonces en un factor quizás no determinante, pero sí muy importante. Una candidatura de Margarita Sedeño necesita recursos económicos. Un proyecto político de Margarita Sedeño necesita tener múltiples anclas. Ella pudiera ser una, pero dos o tres, cuatro, cinco, seis individuos que tengan muy buenas relaciones con algunos sectores de poder en la plutocracia nunca está de más. Pero al mismo tiempo también es importante Felucho Jiménez en su apoyo o digamos oposición al proyecto de Margarita en el hecho de que en el comité político no todos, oigan bien lo que voy a decir, dije no todos pero me quedé corto, en verdad la mayoría no está contenta con el proyecto de Margarita Sedeño. No lo está. Y más adelante en un corte voy a mostrar algunas pruebas de que en ese comité político, oigan lo que he dicho, pruebas, de que en ese comité político e incluso en el comité central no están contentos con la idea de Margarita Sedeño. Y si usted tiene un Felucho Jiménez que logra convertirse en un elemento favorable a ese proyecto, pues créanme que nadie mejor dentro del comité político para calmar las aguas, para tratar de disminuir o erosionar ese descontento que Felucho Jiménez. Porque actualmente aunque él no está en el comité político, es esa figura que inmediatamente después o incluso paralelo a Leonel Fernández y Danilo Medina y el mismo Temístocles Montaz, él es la figura que tiene más peso o jerarquía. Es muy difícil usted llevarle la contraria a Felucho. Oiga bien, es muy difícil usted llevarle la contraria a Felucho. Si no, pregúntenselo a la propia Nuria Piera que fue a su despacho a hacerle un reportaje, un tema ahí de corrupción, refidonza, qué sé yo, y salió de ahí siendo novia de Felucho. Ese es Felucho Jiménez. Así pues, Margarita Cedeño tiene su primera gran piedra, su primer gran obstáculo en Felucho Jiménez. No creo en lo absoluto que él esté contento con este asunto de Danilo con Margarita, para nada. Pero si lograsen convencerlo y ponerlo de su lado, sería un gran triunfo para ella. Ahora, queda por ver cómo Margarita va a convencer a Felucho. De momento, es una gran piedra en su camino. Para todos aquellos que quieren que este proyecto continúe en el tiempo, dejo en la descripción de este video el link de Patreon para que entren y aporten con lo que gusten, cuando quieran más recursos, mejores contenidos y también exhortarte a que si estás habitualmente con nosotros y aún no te has suscrito, lo hagas. Actives la campanita y también cuando quieras, pues compartas nuestros contenidos. Puedes también dar dislike, ya no se cuentan, qué pena. Y puedes opinar contrario a nuestras posturas, no importa. No te vamos a bloquear por eso. Lo que queremos básicamente es que sigas contribuyendo con tu atención a una forma de hacer contenido sobre la realidad de República Dominicana que no necesariamente tiene que ser convencional. Por eso nos llamamos impolíticamente correcto. Gracias a todos por dar un poco de eso tan valioso llamado tiempo. Ese poder sigue funcionando, sigue operando, pero algo ha cambiado. Hasta hace muy poco existían personas que tenían la sagacidad y la inteligencia de atar los cabos y precisar cómo funcionaba ese poder. Pero esos pocos tenían la dificultad de que no podían transmitir, no podían hacer llegar sus ideas de una manera que fuesen conocidas por un amplio público. Pero señores, eso cambió a partir del año 1990 cuando se comenzó a desarrollar el internet. Y arribamos entonces a partir del año 2000, digamos 2003, 2004, 2005, al tema de la hiperconectividad que se da precisamente con el boom del smartphone. Irónicamente con Blackberry y iPhone a la cabeza. Esto nos permite estar comunicados para, digamos, interactuar el uno con el otro. Pero también hace posible que desde un loco hasta un sabio todos hagan llegar sus ideas al conjunto de la humanidad. Y entre esos locos y sabios están esos pocos que justo antes de la época hiperconectada tenían la imposibilidad de hacer que sus ideas viajen, se propaguen, se difundan y sean del conocimiento de todos nosotros. Señores, aquí se está dando una paradoja. Al mismo tiempo que se plantea que el Big Data y el conocimiento, la trazabilidad de la conducta humana, o al menos todo aquel que está conectado, lo cual presupone un mayor dominio por parte de ese suprapoder que maneja esa información. Al mismo tiempo que se da eso, también se da lo opuesto. Y lo opuesto es que esas ideas que logran describir cómo opera ese poder, también viajan y son del conocimiento de todos nosotros. Ya no podemos hablar de un poder que opera desde las sombras. Estamos ante una espada de doble filo que nos corta a todos, a los simples mortales y a ellos también. Ya no hay forma en la cual su lógica, los planteamientos que ellos hacen, no sean divisados, no sean descubiertos por aún sólo sea unos cuantos pocos curiosos. Pero esos pocos curiosos tienen en sus manos la facultad de hacer que sus ideas lleguen a todos. Señores, y es ahí donde el poder se hace vulnerable. Estamos en una época en la cual, al mismo tiempo que muchos escriben que esos elementos tienen, gracias a, digamos, el dominio de la estructura tecnológica, un poderío desconocido hasta ahora en la historia humana, pero también al mismo tiempo son débiles. Y esa es la idea que quiero dejar en este capítulo, este breve capítulo de Terradar. El juego ha cambiado. Ya el conocimiento no necesariamente se traduce en poder, porque existe la posibilidad de que ese mismo conocimiento nos alcance de manera horizontal a todos. que es de la forma general de la